República de Ghana República de Ghana Y quizá muy pronto, estas escenas de tan arraigado tipismo sufran las transformaciones que exigen las urgencias civilizadoras dignas de todos los pueblos del orbe Y quizá muy pronto, estas escenas de tan arraigado tipistas de tan arraigado tipistas de tan arraigado tipistas de tan arraigado tipistas de tan arraigado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.